Estamos aquí para manifestar al Ministro del Interior y al Gobierno en general el descontento que tenemos las tres organizaciones sindicales convocantes de este evento por el tratamiento que están teniendo con el Cuerpo Nacional de Policía en particular y con la función pública de seguridad en general. El hecho de que este Gobierno y este Ministerio no estén apostando porque los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía estemos bien retribuidos y con los medios que necesitamos para efectuar nuestro trabajo va en detrimento y en déficit del Estado de Derecho y de la seguridad que todos los ciudadanos requieren y necesitan para ejercer su vida en seguridad y en libertad. Y sobre todo que ampare las singularidades que tenemos. A diferencia de la gran mayoría de funcionarios, los policías están sometidos a una movilidad, a un régimen disciplinario, a una peligrosidad, a una preparación que yo creo, creemos todos en definitiva, que estamos por encima del resto de funcionarios en cuanto a esos rigores. La profesionalidad, la vocación, la formación de los policías no tiene límites infinitos. Por lo tanto, debe tomar medidas concretas como el reconocimiento de esta singularidad para que los funcionarios del CNP seamos plenos en el ejercicio de nuestras funciones.